y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal es amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente book y mobile al parecer se va a meter a lo que sería el mundo de hollywood el mundo de películas el mundo de series tiene contactos con netflix se están contando muchas muchas cosas pero bueno vamos a empezar a analizar esta información de qué se trata hay una posible serie hay una posible película y una posible fecha de cuando pueda llegar a suceder esto vamos a empezar a analizarlo en el fondo de este vídeo yo les voy a dejar un tráiler gente voy a dejar un tráiler de una película china japonesa coreana donde se muestra un escenario y donde se muestra en su totalidad del juego un 99.9 por ciento de escenas van directamente a lo que sería pug y mobile no lo recalcan no sale el nombre del juego no sale el nombre de tencel el nombre de pug de krafton no sale nada simplemente son escenas de la película en donde podemos notar que encontramos en su completa totalidad el juego de pug y mobile por qué razón es que se filtró esta noticia al director de la empresa de pug de la empresa tencel de quien creó pug o battlegrounds player grounds que es chang hang kim que si tú no sabías pues bueno él es quien te roba lo de las skins y todo eso quien se hace millonario a costa de tu dinero pues bueno filtro lo que serían unas llamadas telefónicas que tuvo con hollywood y que tuvo con netflix acerca de lo que sería el apartado de los videojuegos así es gente y aparte de eso en una entrevista realizada por por unos camaradas que hacen entrevistas bueno el buen chang confiesa que le encantaría hacer de pug pues una franquicia centrada en ojo centrada en los videojuegos centrada en el esport que actualmente pug pug y mobile pug de pc es una franquicia de esport muy alta los premios que se dan en sus competencias son muy altas y actualmente ya tenemos casi cerca lo que sería su competencia mundial por lo que en el apartado de esport que si no sabes qué decir es el esport bueno es el deporte de videojuegos la competencia que se hace de videojuegos exactamente pues de pug y mobile se compiten los mejores de todo el mundo y los echan a pelear a ver quién se lleva y los premios son altos son altísimos gente por lo mismo de que este juego genera muy altos ingresos pero bueno el tema de esport películas dibujos animados y animación sería el sueño de chang para poder crear una nueva cultura centrada en el pug es lo que se lo que él habló en una entrevista que le hicieron entonces habla de la creación de una película posible película o serie el trailer ya lo están viendo al fondo de este vídeo ustedes saquen sus conclusiones esta película no tiene fecha de lanzamiento y ni siquiera aún es lanzada son trailers nada más así que puede que ésta sea y puede que al final ya meta lo que serían los créditos a pug y mobile o a krafton o a tencel o a chang puede que al final de esto o al principio de la película metan los créditos porque ahorita los trailers no se nota nada en escenas no notamos nada del juego la temática de la película de hecho es de un hombre que es la moronga en lo que sería el esport y necesita dinero por su hijo es una película que tiene fundamento y que tiene base y que está actualizada lo que sería el mundo del esport donde créanme que se gana muy bien y el esport se ha convertido en una buena fuente de negocio en que grandes empresarios quieran crear su propio equipo de esport por lo mismo que se genera ingresos pero regresando a la temática del juego bueno del juego pero regresando a la temática de la película de eso se trata el vato se había retirado del esport su hijo necesita feria el necesita feria entonces se mete otra vez a lo que sería el esport y cuando se mete vemos las escenas donde podemos encontrar que prácticamente es pug y mobile gente o sea es en su totalidad pug y mobile las escenas los juegos y lo meten a lo que sería mezclado en el mundo de del juego y en el mundo real como es que pues un jugador se ve como es que el esport lo lleva y o sea es en su totalidad pug y mobile gente saquen sus conclusiones pero así es no hay fecha de lanzamiento no sabemos si en realidad esta sea la película o esta sea la serie de pug y mobile yo la noto más como película más que una serie una serie como que llevaría partes y no yo luego con una película pero en fin entonces comentenme qué es lo que piensan ustedes la información yo se las doy ahí las tienen y hay que seguir con esa noticia de que pug ahora se quiere meter en lo que sería el tema cinematográfico o el anime tal vez que creo que es lo mismo de perdón en mi ignorancia pero se quiere meter en ese mundo pug y mobile esperemos le vaya bien porque en el juego le está yendo muy mal y por eso krafton se tuvo que meter para intentar salvarle la vida a lo que sería pug y chi mobile pero bueno gente ahí tienen la información si te gustó este videíto no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudará un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de lo nuevo que se venga en la comunidad de pug y mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker y nos vemos en un próximo vídeo bye